Enciende mi corazón, enciende mi corazón, Señor Jesús Si là, si le del alba, conciende mi corazón, Señor Jesús Edu, ¿le subís a Rodri un poquito más de la bata? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Bienvenidos. ¿Querés ponerte de pie? Medio tarde, medianoche. Estamos ahí. Bienvenidos. ¿Querés tomar dos de la mano? Salí de tu lugar. Si tenés a alguien cerca, bueno, ahí agárralo. Hacé una rondita de tres. Lo sumo a cuatro. Primero saludalo si no lo conoces. Decirle bienvenido. Bienvenido. Y la palabra de Dios dice que busquen a Dios mientras Él pueda ser hallado. Y todavía estamos en ese momento. Que si buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. Así que hace una rondita ahí. Y pedirle al Espíritu Santo que se manifieste esta noche. Vamos a empezar. Más que cantando, vamos a clamar. Clamar con nuestras propias palabras. Así que abrí tu boca. No vale pensarlo. No vale sentirlo. Tenés que confesarlo. Levanta tu voz, iglesia. Y pedí por la presencia de Dios en este lugar. Levanta tu voz y decirle, Señor, llena este lugar. Manifestate. Que nadie se quede solo. Si ves a alguien solo, arrebatalo ahí a tu ronda. Y levanta tu voz al cielo y decirle, Señor, venga a tu reino. Hágase tu voluntad en este lugar. Como se hace en el cielo. Vení con tu presencia, Padre. Vamos, iglesia. Y levanta tu voz. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Jesús Gracias por ver el video 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 Nuestro Nuestro Rey Dios Digno Digno es el Señor Nuestro Rey Dios Gracias por ver el video No hay Mientras te exalto Rey Rey Amado Todo Todo se sujeta Todo se sujeta a ti 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 A tu presencia Mientras te besar rey amado, mientras te exalto, rey amado, todo se sujeta a ti, todo se sujeta a ti, pensá en aquello que tiene que sujetarse y cantale, te exalto rey amado, mientras te exalto, todo se sujeta a ti, todo se sujeta a ti, una vez más declara con fe, mientras te exalto, rey amado, todo se sujeta a ti, todo se sujeta a ti, todo se sujeta a ti, te exalto, rey amado, todo se sujeta a ti, todo se sujeta a ti, todo se sujeta a ti, Muros rodeado estoy, pensé que cariaco, mas nunca me has fallado, Dios, la espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, siempre has sido fiel, mi corazón te invita, mi corazón te alabora, mi corazón te alabora, Cúbreme con tu amor Mi corazón te alabará En ti confiaré decimos En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Tú eres fiel En ti confiaré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel En tus manos estaré Yo sé que tú mueves montañas Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez En el desierto Sé que lo harás otra vez 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 En ti confiaré 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 Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiaré En ti confiaré En ti confiaré En ti confiaré Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Yo sé que tú Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Yo sé que tú Yo sé que tú Mueves montañas Sé que lo harás Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Grítaselo al rey Yo sé que tú Yo sé que tú Tú mueves montañas Tú mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto En el desierto Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Sé que lo harás Yo creo en ti 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 Una vez más con fe Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Sé que lo harás Sé que lo harás Otra vez Otra vez En ti confiaré En ti confiaré Tu promesa Si en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel En ti En ti confiaré Tu promesa Si en pie Tú eres fiel Confiado andaré Confiado andaré Confiado andaré Confiado andaré Tú eres fiel En ti confiaré En ti confiaré Tu promesa Tú eres fiel En ti confiaré Confiado andaré Pero lo harás Sue es fiel En ti confiaré Con ti confiaré Tu promesa Tu promesa Honra, honra la fidelidad de Dios Honra su presencia Honra su presencia Yo no sé lo que vendrá Solo sé que estás conmigo para siempre Nada me separará De tu amor que me acompaña eternamente Yo no sé lo que vendrá Solo sé que estás conmigo para siempre Nada me separará De tu amor que me acompaña eternamente Y en todo el universo Y en todo el universo Jesús Mi único deseo eres tú Solo en ti estoy completo Jesús Mi único deseo eres tú Yo no sé lo que vendrá Yo no sé lo que vendrá Solo sé que estás conmigo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Y en Nada me separará De tu amor que me acompaña De tu amor que me acompaña Jesús 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 Mi único deseo eres tú En todo el universo En todo el universo En todo el universo Jesús Mi único deseo eres tú Jesús Solo en todo el universo Jesús Jesús Mi único deseo eres tú En todo el universo En todo el universo Jesús Mi único deseo eres tú Mi único deseo eres tú Jesús Solo en ti estoy completo Jesús Solo en ti estoy completo Jesús Solo en ti estoy completo Solo en ti estoy completo, Jesús Mi único deseo es tú Y en todo el universo, Jesús Mi único deseo, Jesús Solo en ti estoy completo, Jesús Mi único deseo, Jesús Y en todo estás tú En todo eres tú El principio y el fin El alfa y la omega En todo estás tú Alguien esta noche que quiera alzar la voz y honrar a Dios Con sus palabras A su manera Alguien esta noche que quiera Abrir la boca Exaltar a Dios Bendecirlo Alguien que le dé gloria Que lo exalte Que abra su boca Que abra su garganta En esta noche Y lo honre Y le dé gloria ¿Y alguien acá, sí, esta noche? Acá hay alguien en este pueblo Que no le da vergüenza El que tiene al lado El que tiene adelante El que tiene atrás Y alza la voz Y declara estas cosas Que no hay nadie Que no hay nadie como tú Jesús Que no hay nadie como el Rey Mi Dios Rey de Reyes El Señor Señor de señores Mi gran Dios Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú Y no hay nadie como el Rey Jesús Todopoderoso Es todopoderoso Mi gran Rey Y no hay nadie como tú No hay nadie como Jesús Alce su voz esta noche Honre a Dios Dele gloria En el nombre de Jesús En todo el universo Mi único deseo Eres tú Solo en ti estoy completo Mi único deseo Eres tú En todo Jesús Mi único deseo Eres tú Solo en ti estoy completo Te honramos Señor Y te adoramos Te honramos Señor y te adoramos Esta noche Esta noche Una noche De victoria Una noche De triunfos Una noche De avance En el nombre de Jesús Cancelamos Toda opresión Del enemigo Y declaramos Tu gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y la iglesia dijo Amén Y amén Necesito Algunos profetas Esta noche ¿Cuántos profetas Vinieron acá esta noche? Algunos profetas Esta noche ¿Cuántos dicen? Yo tengo una boca Lista Para declarar La palabra de Dios Hay alguien acá Que dice Yo tengo esta boca Y la tengo Para hablar La palabra de Dios ¿Hay alguno? ¿Hay o no hay? Porque yo lo quiero hacer Trabajar esta noche Consígase alguien Al cual usted Le quiere soltar Una palabra Usted va a trabajar Para Dios esta noche Consiga alguien Cerca suyo Te va a poner Una palabra Sobre ese que tiene Estaba leciendo El profeta Isaías Y pensaba Que esta es una palabra Que quiero sobre mi vida Y quizás Alguien más la quiera Así que mire Siéntese Porque por ahí Usted ya estaba parado Y lo engancharon Así parado Siéntese Yo le voy a leer Una palabra Y usted Me va a decir Si la quiere O no la quiere Para su vida Y si usted dice Esta es una palabra Para mi vida Entonces Usted donde está Se pone de pie ¿Sí? Pero por ahí la escucha Y dice Yo no quiero esto Para mi vida O no es para mí Para este momento ¿Me entendieron o no? ¿Cuántos me entendieron? ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno la palabra Dice así En Isaías 54 Si alguno Conspirare Contra ti Lo hará Sin mí Al que contra ti Conspirare Delante de ti Caerá ¿Alguien la quiere? Dice así La palabra Yo hice Al herrero Que sopla Las ascuas En el fuego Y que saca Las herramientas Para su obra Y crea Al destruidor Para destruir Y entonces Dice la palabra Ninguna Arma Forjada Contra ti Prosperará Y condenarás Toda lengua Que se levante Contra ti En juicio Esta es la herencia Esta es la herencia De los siervos De Jehová Y su salvación De mí vendrá Dijo Jehová Si esta es una palabra Para vos Tomala esta noche Si esta es una palabra Que vos decís Yo quiero esto Sobre mi casa ¿Sí? Entonces Les pido ¿La va a tomar O no la va a tomar? Está acá Esta noche Usted tiene que despertarse ¿Sí? En el nombre de Jesús Toda obra del infierno Contra la iglesia No prospera esta noche ¿Alguien lo cree? Entonces Si usted va a tomar La palabra Se pone de pie Si no la va a tomar Que se sentado Si usted vino A un culto a ver Entonces usted Se tiene que ir De este culto Porque este es un culto Para participar Pero tome a alguien Entonces cerca Tómele las manos Usted va a trabajar Esta noche Usted va a tener Que trabajar A este que tiene al lado Le dice así Ninguna arma forjada Contra ti Prosperará Y condenarás La lengua Que se levante Contra ti En juicio Esta Es la herencia De los siervos de Jehová Y su salvación De mi vendrá Dijo Jehová ¿Se lo dijo a su hermano? Ahora mirole a la cara Y pregúntele Si es un siervo A ver que dice Esta herencia Solo Para los siervos De Jehová ¿Qué te dijo? ¿Que sí o que no? ¿Qué te dijo el hermano Que usa el pelo Muy muy cortito? ¿Qué te dijo? ¿Que sí o que no? ¿Que sí? Bueno, entonces ahora Usted le suelta la palabra No solo se la dice Se la suelta ¿Sí? Usted lo mira Lo toma Y con fe Lo declara sobre su hermano Ninguna arma forjada Contra ti Prosperará Vuelva a declararlo Vuelva a decírselo Ninguna arma forjada Contra ti Prosperará Hágalo una vez más Ninguna arma forjada Contra ti Prosperará Y condenarás Toda lengua Que se levante Contra ti En juicio Esta es la herencia De los siervos De Jehová Y su salvación De mí vendrá Dice Jehová Señor Oramos en esta noche Así oramos Sobre tu pueblo Reunido en este lugar En esta noche Que toda arma Que se esté formando Cuando se haya formado Contra tu pueblo No prosperará Señor Nos ponemos de pie Como siervos tuyos Como hijos tuyos Como instrumentos Herramientas tuyas Para tu gloria Y en el nombre Y en el nombre de Jesús Declaramos Que ningún arma Forjada Contra tu pueblo Prosperará Señor Toda obra hecha En lo oculto Todo trabajo espiritual Señor Toda maldición Señor Toda maldición Que provoca enfermedad En el nombre de Jesús Lo cancelamos En esta noche Declaramos tu nombre Declaramos que ningún arma Forjada contra tu pueblo Prosperará En el nombre de Jesús Y que lo que el infierno Levante Caerá En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Jesús Señor Nuestra herencia Es tu bendición Y así lo creemos Señor Una bendición Para una generación Para dos Para tres Y para mil En el nombre de Jesús Esta es nuestra herencia Y nada Forjado en la oscuridad Prospera Contra la iglesia Señor La creemos Así que las puertas Del infierno Reunidas Contra la iglesia No pueden La luz Siempre Vence la oscuridad Y nos declaramos Así creemos Esto Practicamos Caminamos Bajo tu luz Hijos De tu luz En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Amén Y amén Y dele Gloria a Dios Si usted cree En la palabra Que acabamos De declarar En el nombre De Jesús Ningún arma Forjada Prospera Contra el pueblo De Dios Él es Nuestro amparo Él es Nuestra fortaleza Él es Nuestra guarda Él es Nuestra protección Él es Nuestra esperanza Él es La gloria De su pueblo Honramos El nombre Del Cristo Que está Por encima De todo Jamás El infierno Prosperará Contra el reino De Dios Así creemos En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Dele gloria Dele gloria En el nombre De Jesús En el nombre De Cristo Jesús Yo sé Que tú Mueves Montañas Vamos La iglesia Se quedó Arras Otra vez Abriste el mar En el deserto Yo creo en ti Se quedó Arras Otra vez Yo sé que tú Mueves Montañas Yo creo en ti Se quedó Arras Otra vez Abriste el mar En el desierto Yo sé que tú Mueves Mueves Montañas Yo creo en ti Se quedó Arras Otra vez Yo sé que tú Arras En el desierto Yo creo en ti Se quedó Arras Otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti En el desierto En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás Otra vez Señor oramos esta noche Padre en el nombre de Jesús Levante sus manos hacia su casa Hacia su hogar En el nombre de Jesús Señor declaramos tu presencia Sobre nuestros hogares Sobre nuestras casas En el nombre de Jesús Declaramos Señor tu gracia Tu presencia Sobre nuestras familias Levante sus manos sobre su casa Y ore con fe Todo conflicto Señor Pon tu mano Que se seque la fuente De todo conflicto En toda familia En el nombre de Jesús Padre oramos Por cada matrimonio Representado en este lugar En esta noche Y en el nombre de Jesús Todo lo que se levante Contra cualquier matrimonio Declaramos que tú eres Dios Que restaura Dios Señor Tú eres el Dios que sana Tú eres el Dios que hace nuevas Todas las cosas Eres Dios de reencuentro Si estás aquí Tu mujer Tu marido Están a tu lado Además de darle gracias a Dios Porque hay gente que ora años Por eso Y tiene que esperar mucho tiempo Pero si tu esposa Si tu esposo Están a tu lado Tómalo de la mano En esta noche Ora por él Ora por ella Bendecí tu marido Bendecí tu mujer En esta noche Bendecílo Ora por él Ora por tu esposo Ora por tu esposa Si él está aquí Si ella está aquí Además de darle gracias a Dios Hay mujeres Hay varones Que oran años Esperando el día En que un día estarán Adorando a Dios Alabando a Cristo Y a su lado Su cónyuge estará Pero vos estás aquí Con tu pareja Esta noche Bendecílo Bendecíla Da gracias por su vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si estás aquí esta noche Y tus hijos están acá Aunque no estén a tu lado ahora Dejá tu lugar Y acércate a tus hijos Anda a buscar a tus hijos No importa la edad que tengan Acércate a tus hijos Pone tus manos sobre ellos No importa la edad que tengan Y bendecílo Y bendecí sus vidas Bendecí sus vidas esta noche Así ora Que la gracia Que la presencia de Dios Lo cubra La cubra Bendecí a tu hijo Bendecí a tu hija En esta noche Da gracias por su vida Bendecílo Ora por tus padres En el nombre de Cristo Jesús Ora por tus padres Y bendecílos Bendecí a tus papás Da gracias por sus vidas En esta noche En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si tus hijos no están aquí Si tus padres no están aquí Si estás aquí sin tus padres Sin tus hijos Si estás aquí sin nadie de tu familia Esta es tu noche para proclamar fe Para alzar tus manos Y declarar fe En el nombre de Jesús Es una fe que declara Un día Yo estaré adorando a Dios En este lugar Un día yo voy a darme vuelta Y mi mamá va a estar acá Mi papá Mi hijo Mi hija Mi cónyuge Va a estar en este lugar Va a venir el día Que yo esté adorando a Dios Y voy a escuchar la voz De alguien más de mi casa Levantando el nombre de Jesús ¿Alguien tiene fe para esto? Si tienes fe esta noche Levanta tus manos Y esta es nuestra declaración Yo y mi casa Serviremos a Jehová En el nombre de Jesús Yo y mi casa Honraremos juntos a Jehová En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Jesús Yo y mi casa Honraremos a Dios Daremos gloria a Dios Vendrá el día En que mi casa reunida Honraremos juntos a Dios En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Jesús ¿Saben? La palabra dice que Dios Es un Dios de generaciones La Biblia enseña que a veces La maldad Visita una Y visita dos Y a veces hasta tres generaciones Pero también dice que Si uno edifica en Cristo La bendición Visitará hasta mil ¿Alguien lo cree? Algunos aquí somos fruto De oraciones De oraciones de padres De abuelos De bisabuelos Que miraron Como dice la palabra Lo invisible Que creyeron más allá De lo que veían sus ojos Que hace diez años Cincuenta años Cien años En una reunión como esta En otro lugar Creyeron que un día Dios les iba a honrar Con lo que la palabra promete Una generación Dos generaciones Mil generaciones Bajo la bendición De Dios Así que cuando nosotros Hablamos de todo Lo que buscamos En Cristo Y del tipo de gente Que queremos ser Queremos ser Este tipo de gente Que no mira solo Hasta donde ven sus ojos Sino que creen Más allá Que creen En edificar Para una Que creen En edificar Para hijos Para nietos Para bisnietos Y mil generaciones Que aún Podemos bendecir Aquello que no se ve Y creemos En construir Cimientos Que van más allá De nosotros ¿Alguien cree esto? ¿Alguien cree esto? Entonces te invito A esta noche A alzar tus manos Y orar a Dios Un día Habrá una generación Atrás tuyo Dos Diez Cien Mil generaciones Nosotros Nosotros no Pensamos La palabra Dice así Que hay sabiduría En el hombre Que dé gerencia A los nietos Es decir No piensa En lo que ve Piensa más allá Que lo que ve Algunos todavía No somos abuelos Pero queremos edificar No solo por lo que veo Sino mucho más Hay gente así acá Pienso en los jóvenes Tenemos jóvenes De fe acá esta noche Que creen Que un día serán padres Que un día serán abuelos Y que un día serán La semilla De algo que ni ven Nuestros ojos Ni verán jamás Entonces tómelo en serio En esta noche Esta oración Yo construiré Sólido Una casa Que aguante Hijos Que aguante Nietos Que aguante Diez Que aguante Cien generaciones Que aguante Mil En el nombre De Cristo Jesús Yo construiré Sólido Construiré Sobre la roca Me tomaré Las cosas En serio Para construir Sobre una Sobre diez Y sobre cien Generaciones En el nombre De Jesús No construiré Solo para mí No haré La cosa Solo por lo que veo Sino más allá Aún por lo que No ven mis ojos Si esta es tu fe En esta noche Alza tus manos Y orá De esta manera Hay sabiduría En el hombre Que deja Gracia Herencia No para lo que viene Sino aún más allá Los nietos Y aún más allá En el nombre De Jesús Y como iglesia Lo mismo Estamos parados En esta noche Muchos aquí parados Sobre un cimiento Que no construyeron Pero alguien Lo construyó Antes que vos Y aún antes Que existiera Este lugar Otras generaciones Construyeron Cosas que nosotros No tenemos Nada que ver Pero hoy cosechamos Y damos gracias Al Dios del cielo Y lo honramos Y honramos Los que caminaron Antes que nosotros Que pensaron En nosotros Sin vernos Sin conocernos Pero creyeron Que aunque este lugar Era gigante Un día se iba a llenar Y entonces Hicieron esfuerzos Que nosotros No hicimos Para disfrutar Esta noche En este lugar Y los honramos Amén Y damos gracias Por ellos Y esta es mi oración No sé si me querés Acompañar esta noche Yo quiero ser Este tipo de gente Que hace más allá Y camina más allá Y se mueve más allá Que lo que ve Con sus ojos En el nombre De Jesús Señor Bendecimos Lo que viene Detrás nuestro Bendecimos Señor Construimos Sobre la roca Señor Sobre la roca Que eres tú Bendecimos Lo que vemos Y aun lo que no vemos Y oramos En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Nuestra casa Señor Regálanos Esta bendición Que alguien Algún día En algún lugar Dentro de muchos años Coseche Coseche oraciones Y el rescate Y el rescate La salvación Viene De él Es nuestra herencia Bendición Sobre nuestra vida Y bendición Sobre nuestra Descendencia Amén ¿Alguien lo cree Señor por los que están A contarnos A contarnos que su embarazo Venía mal Y que Había órganos Que no estaban ¿No? Corregime si estoy mal Rubén Y que había cosas allí Que estaban mal Y el pronóstico Del médico Cerca de ese embarazo Era Muy malo En algún momento Que no iba a llegar A término En otro momento Que no iba a resistir Pero hemos disfrutado La vida De Máximo ¿Cuántos ya? ¿Cinco años? ¿Seis años? Siete años ¿Sí? Y verlo Cada vez que lo vemos Es recordar Que alguien dijo Que ese día No iba a llegar Pero ahí está ¿Sí? Esta noche Máximo está Con una complicación ¿Sí? Y ha sido La mano de Dios Sacándolo una y otra vez ¿Para dónde queda El garra, Rubén? ¿Alguien quiere? ¿Alguien tiene fe? Que extiende la mano Y le decimos a Dios Lo que cantamos esta noche Hazlo Otra vez En el nombre de Jesús Y esta es la oración Otra vez Porque así ha sido Una y otra vez Y entonces oramos esta noche Señor Hazlo Otra vez En el nombre de Jesús Señor Que se revierta Que lo que los médicos En su esfuerzo En lo que han estudiado Creen que no puede pasar Nosotros hablamos Una palabra de fe Levántalo Señor Hazlo Otra vez En el nombre de Jesús Y te daremos la gloria Señor Y honraremos tu nombre Bendice a Máximo allí Señor Bendice su familia Usa esto para algo bueno Usa esto para algo bueno Úsalo para la gloria De tu nombre Señor Úsalo para sanidad Úsalo para restauración En el nombre de Jesús Amén Y Amén 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 Hablamos de alguien Que pasa por un proceso De enfermedad Como es El lenguaje Ustedes saben que la palabra Tiene peso La Biblia le da A las palabras declaradas Un peso muy fuerte Lo que decimos Con la boca Le da un peso muy fuerte La iglesia de Cristo Esta Y la que está reunida En miles de lugares más En este mismo momento En todo el país Es la esperanza de fe De la nación Más allá del cartel Que tenga en la puerta Y más allá de las formas En las que se hace una reunión Y más allá que se cante más O se cante menos La iglesia de Cristo Es la esperanza de fe De un país De una nación De una nación Que ora continuamente ¿Cuántos saben Que el país ora? ¿Saben eso? ¿Cuántos van a tomar El roca mañana? Usted tiene que estar atento Alguien cerca suyo Va a orar Hace oraciones mínimas Dice cosas como Por ejemplo Dios mío Es una oración No es una gran oración Pero es una oración Alguien en el colectivo Sentado al lado tuyo Va a suspirar Y va a decir algo como Dios Y no es un gran contenido Para una oración Pero es una oración Alguien va a decir Mañana en tu trabajo Dios quiera Algún vecino tuyo Va a hablar de esta manera Son oraciones Son oraciones muy chiquititas Muy pequeñas Mínimas No tienen un gran contenido Pero hay una expectativa allí ¿Cómo Dios contesta Esas oraciones? Bueno La iglesia Toma Esos clamores ¿Qué iglesia? Cristo para todos La iglesia Todos los que llevan En nombre de Jesús Toman esos clamores Y los llevan Un paso más allá Alguien solo Va a clamar En un colectivo Y quizás vos Seas la respuesta A esa oración ¿Cómo contesta Dios Las oraciones? A veces Él extiende Su mano Haciendo un milagro Donde altera El orden natural Y otras veces Levanta a alguien Para alterar El egoísmo humano Y a veces La respuesta Es un milagro Directo de Dios Y a veces La respuesta Es una persona Pero de igual manera Movida Por el poder de Dios Un hermano Que partió Hace un tiempo Él era Rengo Y una vez Charlando Hace poco Antes que partiera Ya mayor Muchos años Con su renguera Y tantas veces Oramos Para que Dios Estire esa pierna Y hemos visto Piernas estirarse Pero no la de Él Y entonces Un día Hablando con Él Me dijo Bueno No me estiró la pierna Pero me dio a fulano ¿No? Me dice Para mí Ha sido como otra pierna A veces Hay respuestas A las oraciones Que son así A veces Es el milagro De sanidad Sobre alguien Y a veces Hay encolocado Para hacer la pierna Que al otro le falta Esta mañana Charlando Con alguien De manantiales Me contaba De un caso Por el que estamos Orando De algo irreversible Que muy lentamente Pero se está revirtiendo Y de algo Que estaba sentenciado Pero yo pensaba Que eso es un milagro Pero también es un milagro La gente Que cada semana Sirve A todo el equipo De manantiales Y que elige Con calor Con lluvia Con frío Con lo que sea Dejar lo suyo Por el otro Y también Esa es una forma En que a veces Dios contesta Oraciones A veces Se extiende la mano Y revierte Una cosa irreversible Y otra vez Toca un corazón Y vos te volvés La respuesta A la oración De alguien El asunto Es que En la medida Que nosotros Que esté en nuestra mano Tratemos que no queden Oraciones Sin contestar Que el próximo Que diga Hay Dios Al lado tuyo En el tren Escuche Y sienta Tu mano Sobre su vida Diciendo Él te escucha Y yo voy a orar Por vos Ayer a la mañana Estaban orando En Villa Pegüeña ¿No? ¿Sí? Y le fue bien ¿Verdad? Y después Pero miren Fíjense esto Charlaba con un pastor Ayer en la mañana Allí en la Villa Y me contaba Me dice La iglesia no avanza La 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 Y le digo Mira Yo creo que en una mañana En el nombre de Jesús Podemos duplicar La cantidad de gente De la iglesia Y me dice No, no Acá la gente No da bolilla La gente que vive acá Es muy cerrada Y la gente que viene De visita No le importa nada Bueno Pero yo sin embargo Creo Que en una mañana Nosotros podemos Tener tanta gente Que se acerque a Dios Como gente En la congregación Y él me miró Se rió Y yo le dije Pero vos lo crees Y que me va a decir Pastor Me dijo Bueno, sí Digo bueno Entonces mañana A la mañana Vamos a hacerlo Y así fue ¿No? A veces las oraciones Las protagoniza La persona indicada Otras veces El guiso del milagro Alguien va a meter fe ¿Cuántos esta noche Eran conmigo Y dicen Yo voy a meter fe En el nombre de Jesús Yo voy a meter fe En el nombre de Cristo Voy a hacer la respuesta A la oración de alguien Alguien que clama Por soledad Yo voy a hacer Una herramienta Un instrumento Yo voy a meter fe En el milagro Que se va a producir Y Dios me va a usar Alguien ora así conmigo En el nombre de Jesús Alguien hace un compromiso Esta noche Delante de Dios Yo no dejaré Una oración Que escuche en mis oídos Y que dependa de mí Trataré de hacer Una respuesta En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Y amén Y por último Antes de ir a la palabra Esta noche Hoy a la tarde Recibí una carga Por aquellos Que enfrentan cáncer Y si hay alguien aquí Con eso Quiero pedirle Que donde está Se ponga de pie En el nombre de Jesús Si hay alguien aquí Enfrentando cáncer Quiero pedirles Que se pongan de pie Vamos a orar La iglesia va a extender Las manos sobre ellos Amén En el nombre de Jesús Ustedes saben que Es muy difícil Determinar Por qué una célula Un día funciona bien Y otro día Fabrica Algo que no debe Estar allí Porque Partes de nuestro cuerpo Que están Funcionando bien De pronto En un día Fabrican algo Que no deberían Haber fabricado Y se genera En el cuerpo Algo que no debería Estar allí ¿Alguien me acompaña En esta oración? ¿Sí? Extendemos las manos Sobre nuestros hermanos Quiero decirles A alguno de los líderes Si tienen esta carga De Dios Como está haciendo Manu Que se acerquen A alguno de ellos Y pongan sus manos ¿Sí? Cualquiera de los líderes Que quieran poner Sus manos Sobre sus hermanos En esta noche En el nombre de Jesús Y así oramos La oración Iglesia es esta Que se seque De raíz La fuente De todo mal En el nombre de Jesús Que esa fuente Se seque En el nombre de Jesús Y lo que no debe Estar allí Desaparezca Y se revierta En el nombre de Jesús Que se seque De raíz La fuente del mal Y se revierta Toda enfermedad Que todo bulto Que no debe estar allí Desaparezca En el nombre De Cristo Jesús Y otra vez Veamos La gloria de Dios En el nombre de Jesús Que nuevamente Que una vez más Esta noche Veamos La gloria De Dios En el nombre de Jesús Que una vez más Tengamos Nuevos testimonios Nuevamente Para contar Del Dios Todopoderoso Que hace todas Las cosas Nuevas Hay fe aquí Esta noche En el nombre de Jesús Así que oramos Que todo bulto Retroceda Se achique Y se seque En el nombre de Jesús Una quimioterapia Del cielo Que es mucho mejor En el nombre de Jesús Que el Señor Tome eso Y lo reduzca Y lo seque En el nombre de Jesús De manera Que quede una marca Que allí hubo algo Que Dios extirpó Para la gloria Del nombre de Jesús Y no importa El origen Que eso desaparezca En el nombre de Cristo Y toda enfermedad De origen espiritual Retroceda En esta noche En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Y Amén Amén Él mueve Montañas ¿Alguien lo cree? Quiero ofrendar esta noche Cantando esta canción Pero quiero ofrendar esta noche Bajo una palabra Que vino esta mañana Mientras me bañaba Dice así Filipenses Él suplirá Todo Lo que yo Necesite ¿Alguien cree eso? Él suplirá Todo Lo que yo Necesite Conforme a La riqueza Que hay en Cristo Jesús A ver Los que se congregan Que habitualmente Cualquiera puede ofrendar No Si usted pasa a ofrendar Por costumbre Usted va a perder dinero Esta noche Si usted pasa a ofrendar Porque pasó el de al lado Usted perderá dinero Usted perderá dinero Si usted pasa a ofrendar Por obligación Usted perderá Dinero No le va a contar Ni en la cuenta del cielo Ni en la cuenta de la tierra La fe tiene que estar involucrada aquí La ofrenda Es una respuesta De fe Por supuesto Que leí el versículo Que enseña sobre esto Y que da el mandato Pero yo no quiero Venir al folí Porque estoy obligado Porque eso sería Perder el momento Yo quiero tener En mi ofrenda Hoy y siempre Una respuesta De fe Quiero que mi ofrenda Tenga sentido Que tenga un significado Que haya un motivo Que me pase algo Por lo cual yo vengo al altar Y que yo no venga Por ningún otro motivo Que sea la fe Lo que me traiga aquí Y entonces No importa lo que yo haya puesto Adentro de mi sobre Que siempre adentro de mi sobre Este esto La expectativa de fe Creo Que Dios Lo hará otra vez Alguien lo cree Entonces creo que mi Dios Suplirá Todas las cosas en mi vida Conforme a su gracia Y a su riqueza Yo lo creo En el nombre de Jesús Creo que lo que siembre Será una cosecha ¿Alguien más cree esto? Si uno viene al alfolí Con fe Entonces Eso cuenta Y aunque Cuando yo me vaya Dentro de un rato En mi billetera Habrá menos dinero En mi cuenta Delante de Dios Habrá más Y en unos días Con toda certeza Sé Que lo veré otra vez Que lo que se siembra En el espíritu Se cosecha En el espíritu Y que lo que se siembra En la tierra Se cosecha En la tierra Y lo veré Otra vez ¿Alguien más cree esto? Porque aquí Ofrendamos solamente Aquellos que tenemos fe Ya sé que está El versículo Que dice Que yo lo haga Y sé que hay premio En la fidelidad Yo quiero ir Un paso más allá Yo quiero que lo que me trae Al alfolí Es lo que me pasa Con Dios Y entonces No quiero jamás Cantar mecánicamente No quiero venir Mecánicamente al culto Y no quiero ofrendar Mecánicamente Quiero que mi ofrenda Sea un acto de fe Si usted va a ofrendar Tome su ofrenda En su mano Tómela allí Y en el nombre De Jesús Ore Y declare Que se llama siembra Que usted verá La gloria de Dios Que verá La mano de Dios Que Dios se va a multiplicar Y que usted verá El resultado De todo lo que se hace Con fe En el nombre de Jesús Y entonces Los que cumplan Este requisito Bueno Bienvenidos a ofrendar Si usted no entiende Nada de lo que digo Entonces Hoy no es su noche De ofrendar Pero si va a ofrendar Esta es nuestra forma Así creemos En el nombre de Jesús En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Por siempre has sido fiel Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Señor Señor oramos Por lo que acabamos de hacer Esta noche En el nombre de Jesús Y oramos Señor Que todo lo sembrado con fe Desfruto Para la gloria de tu nombre Señor tu palabra Promete a un cien a uno Nosotros te conocemos Un Dios poderoso Que va más allá De lo que nosotros podemos hacer Tú suplirás Todas las cosas Señor En todas las áreas En toda nuestra vida Así creemos Señor nos trajo a la alfolía Al altar La fe que tenemos en ti La certeza De que tú eres el Dios proveedor De todas las cosas Y también en lo material Así Señor Oramos creyendo Que lo que ha sido sembrado Dará fruto En el nombre de Jesús Amén Y Amén 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 Bueno Si quieren sentarse Está bien chicos ¿Cuántos trajeron La Biblia esta noche? ¿Trajeron Biblia? Busquen Primera De Samuel De la mitad De la Biblia Para atrás Tiene que aparecer El libro de Samuel Voy a compartirle Un principio Esta noche Que es el que puede hacer Toda la diferencia En la manera De vivir la fe Amén Lo voy a decir de nuevo Usted se distrajo Es un principio Que puede hacer Toda la diferencia En la manera De vivir la fe Se lo voy a decir otra vez Es algo que puede hacer Toda la diferencia En la forma De vivir la fe Captar esto Puede cambiarlo Todo En tu relación Con Dios Y en la dinámica De la presencia De Dios En tu casa Mientras buscan Entonces Primera de Samuel En el capítulo 5 Dos o tres cosas Para recordarles Primera Es Que cuando usted Salga de acá Será atacado Por un grupo De adolescentes Que intentarán Venderle comida Es para Son chicos Están juntando Para el campamento Yo no digo Que usted la coma Pero si cómprele Y después Quedará en usted Usted la mira Ora Y se fija Si la come o no Pero Apoye a los chicos Hay ahí Algunos adolescentes Esta mañana Vino una mamá A contarme A dar gracias Alguien La ayudó Con El campamento De su hijo Usted sabe Que la iglesia Tiene un fondo Para becas Así que Algunos de ustedes O algunos de nosotros Nos acercamos A veces A aportar Al fondo de becas Aunque ya no tenemos Los hijos En esa edad Y yo le contaba A esta mamá Que hasta mis 12 años Jamás perdí Un campamento Pero mis padres Jamás pudieron pagar Un campamento Y muchas veces No supe Quién Aportó Para que yo pudiera ir En un campamento Acepté a Cristo En un campamento Tuve mi primera experiencia Con el Espíritu Santo En un campamento Hablé en lenguas Por primera vez Y en un campamento Dios empezó A hablar fuerte En mi vida Sobre mi llamado Así que Es inversiones Que hacemos Usted Tiene la posibilidad De sumar a eso Hágalo ¿Sí? No hay ofrenda pequeña En ese sentido Si usted quiere participar De eso Cuando termina Cualquiera de los curtos Se acerca A cualquiera De los líderes Adolescentes Que van a estar Allí en el hall Y ellos van a decirle Qué hacer Y si no La pastora Marisa Sabe todo Le puede preguntar A ella Yo todas las dudas Que tengo en mi vida Le pregunto a ella Y mire lo bien Que me está yendo ¿Sí? Y cuando no le pregunto Ella me dice Que debería haberle preguntado Así que Cualquier pregunta No, pero en los campamentos De verdad que le puede preguntar Me dice que sí ¿Vos sabés? Sí, ella sabe todo Sí Tenemos el campamento De adolescentes Saliendo el 8 Y el 10 El campamento de niños Pero esta mañana Me avisaron Que hay solamente Dos o tres lugares Para el campamento de niños En el campamento de adolescentes Hay algo más No hay mucho Pero hay algún lugar más Pero en el campamento de niños Hay solamente Dos o tres lugares Así que aquellos Que van a Papás que tengan Interés en esto Tienen que hacerlo Rápido La otra cosa Es que el último Fin de semana De febrero ¿Cuántos tienen su boletín? ¿Lo tienen? Lean la reflexión En el boletín Creo que Gabriel Se inspiró Para lo que tenemos allí Lean la reflexión En el boletín Ténganlo No lo guarden Y lo vuelvan a sacar Para el domingo que viene Llevenlo a casa Ténganlo presente Y lean la reflexión En el boletín Se la recomiendo No la escribí yo En este caso La escribió Uno de nuestros líderes Creo que está muy bien Y si usted Tiene una dificultad Con la fecha No podemos ayudarle En eso Pero cualquier otra Dificultad Si podemos ayudarlo Resuelva Estar En la cumbre De liderazgo De aquí En un mes De aquí A cuatro semanas Todo el liderazgo De la iglesia Va a estar allí Pero no es una cumbre Solo para los líderes Es nuestro momento Del año De parar Y poner el foco En cómo crecer Y en cómo podemos ser De más Y de mejor Influencia En nuestros ministerios En nuestras tareas Y también En nuestros trabajos En nuestros oficios Y en lo que sea Así que No deje De participar De la cumbre Si usted Tiene alguna dificultad En el costo Hable con la gente Que está en las inscripciones Y expréselo De alguna manera Se va a resolver Si usted viene Una semana antes Ya ahí no se puede resolver Pero si usted habla Con tiempo De alguna manera Lo van a ayudar Entonces Haga planes De estar En la cumbre ¿Sí? Y por último Recuerden que el domingo Que viene Tanto a la mañana Como a la noche Tenemos bautismos Así que aquellos Que su fe está firme Y todavía No han dado El paso del bautismo Les voy a contar La Biblia dice así El que cree Que se bautice ¿Sí? Y el domingo que viene Hay bautismos A la mañana Y a la noche Ya hay un grupo Preparándose Si querés sumarte Cuando termina La reunión Los líderes de la iglesia Estarán aquí en el frente Y ellos pueden ayudarte El bautismo No es un paso Con la iglesia Es más grande Que la iglesia Es algo que tiene que ver Con la fe Y con la relación Con Dios Entonces Uno no se bautiza En nombre de la iglesia Porque yo sepa La iglesia no salvó a nadie Uno se bautiza En Cristo Uno no se bautiza Para volverse Miembro de la iglesia Uno se bautiza Por un paso de fe Es más grande Que todo eso Hay una acción De fe allí Yo creo Y entonces La obediencia es Dar el paso de fe Hacia el bautismo Amén Amén ¿Sí? ¿Encontraron Primera de Samuel 5? Sigo haciendo anuncios Hay como 10 más todavía ¿Encontraron Primera de Samuel? ¿Sí? Bueno Hay una historia allí Que tiene varias etapas Y comienza En Primera de Samuel Capítulo 5 Si ustedes leen allí El versículo 2 Van a ver que un pueblo Que era enemigo Clásico de Dios Era el pueblo filisteo El pueblo filisteo Fue un pueblo Con el cual Dios Tuvo tensión siempre Y por lo tanto El pueblo de Dios Tuvo tensión siempre Seguramente usted se acuerda El nombre de un filisteo Muy famoso ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaba? Goliat Exactamente Goliat de la casa de Gad Era uno de los filisteos Y era uno de los campeones De los filisteos Los filisteos detectaron Que a donde Israel iba Llevaban el arca El arca Era un Mueble Era A ver Era como una caja Más o menos Tengo el rotafolio por ahí Les voy a hacer un dibujo Porque ustedes saben Que yo tengo Una habilidad natural Para el dibujo Para que ustedes lo vean Era una caja Como un cajón Y estaba cubierto Con una lámina Muy fina de oro Tenía dos ángeles Representados Que representaban La presencia de Dios Y adentro Estaban guardados Algunos símbolos Ayúdenme Adentro del arca ¿Qué estaba guardado? La pedra Sí Y en castellano ¿Qué más? Sí Las tablas de la ley ¿Qué más? La vara de Aarón Que había Reverdecido ¿Sí? Una porción de maná Que representaba La provisión de Dios Estaba guardado allí Y el arca Representaba La presencia de Dios Muchas gracias Era Literalmente Un cajón Había un pueblo Dentro del pueblo de Dios Que eran los levitas Y entonces Solamente ellos Podían tocar el arca ¿Sí? Así que El arca Tenía unos anillos A los costados Que vendría a ser esto Y entonces Con una vara Cruzaban los anillos Para transportarla Porque solamente Los levitas Podían tocar el arca El pueblo de los sacerdotes Pero por supuesto Nadie Podía mirar Lo que había dentro Y nadie debía Violentar el arca De alguna manera El arca Representaba La presencia Que añadimos Los filisteos Se dieron cuenta Que cuando Israel Salía a la batalla Llevaban con ellos El arca Y entonces Era el símbolo Pero también La manifestación De que Dios Salía a la guerra Con ellos Y estaba de su lado Así que alguien Pensó Que si querían Ganarle alguna Batalla a Israel Lo que tenían que hacer Era llevarse El arca Con ellos Y así está La historia En primera de Samuel Capítulo 5 Dice que El versículo 2 Que los filisteos Tomaron el arca De Dios Y la metieron En casa De su propio Dios Que llamaba Dagón Dagón era un dios De los filisteos Con una representación De un felino Muy grandote Y entonces Pusieron el arca A los pies De Dagón Representando que Dagón Era más grande Que Jehová Pero si usted Tiene abierto el pasaje Dice el versículo 3 Que al día siguiente Lo encontraron A Dagón ¿Cómo? ¿Cómo estaba? Postrado ¿Verdad? Así que La gente fue Y lo volvió A levantar Pero la mañana Siguiente Ya estamos En el versículo 4 Lo encontraron A Dagón Postrado Y roto No solamente Estaba caído Sino que estaba Solamente el torso Y había Perdido Las manos Así que Dice El versículo 5 Que los sacerdotes De Dagón Y todos los que Entraban en el templo No pisan El umbral De Dagón Es decir Donde había estado El arca Hasta el momento En que Samuel Escribe ese libro Y entonces Dice el versículo 6 Que se agravó La mano de Jehová Sobre los de Asdod Y los destruyó Y los hirió Con ¿Con qué? Con tumores En todo El territorio Es decir Fueron visitados Por la enfermedad Esta gente Toca el arca De Dios Se vuelven enemigos De Dios Se llevan el arca La profanan Y el resultado De eso Es enfermedad Déjenme correr Una perdiz Yo a veces He pensado Si muchas De las cosas Que nos pasan En nuestra nación No serán El resultado De cómo Tratamos a Dios Porque esto es A veces es peor Profanar Que simplemente No creer Llegamos ayer A la tarde Del campamento Con Mari Y es impresionante Lo que uno ve En las rutas Altares 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 A la difunta Correa Del gauchito Gil A lo que sea San expedito Lo que es Uno atrás de otro Uno atrás de otro En cualquier lugar Hay levantado un altar De un pueblo Nuestro pueblo Que dice Creer en Dios Pero que tiene La práctica De fabricarse Un Dios Para sí mismo Casi en cualquier lugar Y de cualquier cosa La costumbre Y la práctica De lo oculto En nuestra nación Es muy fuerte Cuando una persona Practica el ocultismo Lo que está practicando Es la creencia De que puede hacer algo Para dominar a Dios Una persona Racional Inteligente Formada Que va a la Umbanda Y se deja bañar En sangre Por la creencia De que eso Le va A hacer A determinada Entidad Espiritual La va a obligar A trabajar A su favor Es alguien Que cree Que está En el centro De la escena Y que entonces Eso se vuelve Su propio Dios Porque una persona Va a una santería Y compra un santo Bueno Porque cree Que puede dominarlo Una persona Que practica Cualquiera De las filosofías Orientales Por más bien Que suene Que es lo que Está buscando En el fondo Bueno En el fondo Está buscando Una práctica Que haga Que las cosas Salgan Como él quiere El ego La vanidad El deseo De hacer Lo que se nos da La gana Es algo inherente En el corazón Del hombre Mire lo de reojo El de al lado Háblele al oído Y cuéntele Yo ya me di cuenta Que vos Quieres hacer Lo que se te da La gana Es así Y esta es la lucha De todos Postergarnos A favor del otro Un papá Que se posterga A favor de su familia Un cónyuge Que lo hace A favor del otro ¿Dónde están Las raíces De los problemas Familiares? Bueno Muchas veces Ahí En el momento Que yo pierdo El foco Y lo mío Empieza a valer Más que lo del otro La palabra dice así Sométase Cada uno ¿A quién? Al otro Y juntos A Jehová Está diciendo Que lo de mi esposa A mí me tiene que importar Más que a mí mismo Cosa que cumplo Constantemente Todos los días De mi vida ¿Sí? Está diciendo La palabra Que lo del otro Es más valioso Y esa es La naturalidad De la relación familiar Pero cuando Creemos en eso Y yo estoy seguro Que si lo pensamos Lo creemos Después hay una Situación en la diaria Que tiene que ver Con una lucha Que nosotros Enseguida Se la trasladamos Al otro Pero en realidad La lucha es interna Es cuánto Yo soy capaz De postergarme A favor de mis hijos O de mi cónyuge O de mi padre O de mis nietos O de alguien Que amo No hay mayor amor Que este Que uno dé su vida Por sus amigos ¿Está hablando De ponerse Adelante de una bala? Bueno Quizás sí Pero mucho más probable Está hablando De gastarse Todos los días Un poquito A favor del otro Como decíamos Hace un rato Ser la respuesta A la oración De alguien Ser el sostén Del otro Morir todos los días Un cachito A favor de alguien Que amo Probablemente Se refiera más a eso Que a ponerme Adelante de un arma Entonces Filistea detecta Que la clave Allí Es el arca Porque la clave De Israel Era Dios Y ellos creen Que Hay dioses Que pueden ser dominados Y se encuentran Que este Dios Que no tiene figura No tiene cara No se lo puede representar Tampoco se lo puede dominar Y de pronto secuestran el arca Y después Y después no saben Que hacer con el arca Porque a donde la llevan Genera problemas Cuando Dios está en un lugar Y es Deshonrado Eso generará problemas Nosotros Que de todo Hacemos algo divino Un futbolista En este país Tiene su propia iglesia Es una locura Y de todo Queremos buscar Algo mágico En definitiva Yo creo que En definitiva Todo el asunto Es que nosotros Queremos ser Nuestros propios dioses Bueno Tenemos un problema En los argentinos Y es que somos La gente más inteligente ¿O no? ¿Sí o no? Digámoslo con humildad Somos los mejores O no somos los mejores Estoy segurísimo Que aquí habría No menos de 50 personas Que gobernarían Mejor el país Que Macri ¿Usted qué opina? ¿Sí o no? Quizás alguno Hasta los escuchó Ni que hablar Que Bueno No es por ponerme Ejemplo Pero yo dirigiría La selección mejor Que San Paoli ¿Alguien más Está conmigo? Y de todo Sabemos Y de todo Tenemos opinión Pero no es que Tenemos un pensamiento Tenemos una postura Y un predicamento De que así Habría que hacerlo Tenemos nuestros Propios dioses ¿Puede un creyente Tener estos problemas? ¿Cómo lo ve Al del lado? ¿Lucha con esto? ¿No lucha? ¿Puede un creyente Tener estas luchas? Bueno El pastor Omar Decía que un creyente Puede tener lo que quiera ¿No? También estas cosas Así que volviendo A nuestra historia Y para acercarnos Al final del culto El asunto El asunto es que De pronto Filistea Tiene este problema Tiene una manifestación De un Dios Diferente A lo que ellos creen Al cual no pueden controlar Lo llevan De un lado a otro Donde el arca Para El arca Genera problemas Dígaselo al de al lado Si la presencia De Dios No es reconocida Va a generar un problema ¿Se lo quiere decir eso hermano? Cuando Dios No es reconocido Cuando Dios No es tenido en cuenta Ahí hay un lío en puerta Así que Avanzamos un poco El versículo 10 Dice que Mandaron el arca A Ecrón ¿Se ubican? ¿Ecrón? ¿Se ubican? Panamericana Pero mucho ¿Sí? Se llaman el arca Ecrón Y cuando el arca De Dios vino a Ecrón Los ecronitas Es decir Los pobladores de ese lugar Levantaron la voz Dieron voces Diciendo Han pasado a nosotros El arca de Dios de Israel Para Matarnos A nosotros Y a nuestro Pueblo Y allí también Comenzaron las enfermedades Ahora los filisteos Saben que haberse quedado Con el arca Ha desalentado Al pueblo de Dios Pero ahora no saben Donde ponerla Un pueblo Sin presencia De Dios Un pueblo que dice Ser de Dios Pero no tienen Contacto con la presencia De Dios Una iglesia Sin Cristo Es un club Un lugar donde Hablamos de Dios Pero él no está Es un club Y entonces De un lado Está Israel Que ha perdido El símbolo De la presencia Y el pueblo Está sin rumbo Desalentado Pero del otro Pero del otro lado Hay gente Que cree Que puede Controlarlo Que vive Diciendo Quién es Dios Y cree Que lo puede Tener Encerrado Donde Quiere Y el resultado De eso Es un caos Finalmente Dice que Los Fíjense El versículo 12 Los que no morían Heridos de tumores Los que no morían Perdón Eran heridos De tumores Y entonces El clamor De la ciudad Subió Hasta el cielo Así que Finalmente En el capítulo 6 Dice que los levitas Le mandaron un whatsapp Al pueblo de Israel Diciéndoles Llévense esto De acá Sáquenlo Llévenselo Cuando Maris Se enfermó La primera vez El médico Que la atendió Yo creo Que Lo que él me dijo Era correcto El médico Que la atendió Salimos de terapia Y entonces Me agarró Y me dijo Mira tu esposa No va a pasar La noche Yo estaba con Seba Que tenía Tres años Y Juaco Era un bebé Y entonces El médico me dijo Yo creo que tu esposa No va a pasar la noche Entonces yo le hablé Y le dije Mira yo creo que Dios tiene poder Y me dice Bueno mira Si por un milagro Pasa la noche La mujer que conociste Ya no existe más Me dice Y así subimos Al auto Con mis hijos A la mañana siguiente De pronto Marisa despertó Y a la tarde Tuvo hambre Y entonces A la tarde Comió Y al día siguiente Estaba bien Y a las 72 horas Todo estaba bien Y el médico De la terapia No sabía Cómo retenerla En la terapia Pero el médico Que la había atendido Originalmente El jefe De gastroenterología No aparecía Y era el que tenía Que firmar el alta Finalmente apareció El papel firmado Por el director De la clínica Marisa salió de alta Al tiempo Logramos sentarnos Con él Y entonces El hombre nos dijo No sé qué hicieron No quiero saber Pero yo no quiero Verlos más ¿Sí? Y entonces Nosotros tratábamos De explicarle Que él no había cometido Ningún error No, no, no Me cuenten nada Simplemente No vengan más ¿No? Entonces dije Mire doctor No se preocupen Por ahí usted piensa No, no, no Yo no pienso nada Yo vi a tu esposa No vengan más Y nunca más Pudimos verlo Cuando Joaco Se enfermó de la cabeza Y uno de los mejores Neurólogos del país Me dijo Que una mañana Lo iba a encontrar Muerto en la cama Al tiempo Estábamos mirando Las tomografías Donde todo había desaparecido El hombre no quiso Recibirme en el sanatorio No quiso recibirme En el consultorio Me atendió en una escalera Y me dijo Mirá Está todo bien No vengas más Entonces yo le dije No, pero doctor Mire, yo le quiero contar Lo que pasó No, no está bien No me cuentes nada Me dio los exámenes Me dijo Anda No vengas más A veces Uno no sabe Qué hacer Con la presencia De Dios Se manifestó Apareció ahí Y algunos Lo celebran Y otros Lo rechazan ¿Cuántos celebran La presencia De Dios Esta noche? ¿Sí? ¿Cuántos celebran La presencia De Dios? Esta noche Separaron Tres o cuatro hermanos Con problemas de cáncer Pero acá hay muchos Más de tres o cuatro Sanados de cáncer Ahora, ¿qué pasó? ¿Se equivocaron Esos médicos? No, no Es que a veces Dios interviene Y no siempre Sabemos qué hacer Con la presencia De Dios Los filisteos Llamaron a Israel Y dijeron Llévensela Por favor Sáquenla de acá Llévensela a su territorio Póngala en otro lado Y dice que el arca Estuvo en Israel Siete meses Y en siete meses Murieron Miles de personas Y otro tanto Se enfermó De tumores Así que Miren lo que hicieron Los filisteos Pusieron el arca Arriba de un carro Con dos vacas Le pegaron A las vacas Y las mandaron Para el lado de Israel Y iban atrás Pinchándolas No querían Ni tocar el carro Nadie iba Sentado en el carro Porque tenían miedo De que les iba A pasar algo Y para indemnizar Israel Pusieron en una caja Bolitas De oro Que simulaban Ser tumores Miren que hermoso A las hermanas Que les gustan Las joyas ¿Qué tal? Un collarcito De tumor ¿Te gustaría? ¿No? Le mandaron tumores Porque era como Una indemnización Decía Esto es lo que Nos generó el arca Vamos a pagarle A esta gente A ver si se revierte Todo Y entonces Llega la vaca Con el arca A Israel Y dice la palabra En el versículo 15 Que los levitas Bajaron el arca De Jehová Y la caja Que estaba junto a ella En la cual Estaban las joyas De oro Y las pusieron Sobre aquella Gran piedra Una piedra Donde habían parado Y los hombres De Betsemes Sacrificaron Holocausto Y dedicaron Sacrificios A Jehová Aquel día Y se cumplió La palabra Solamente Los sacerdotes Podían tocar El arca ¿Quiénes podían Tocar el arca? Dígaselo a sus hermanos Solo los sacerdotes Tocan el arca Y no les pasa nada ¿No? Solamente Los sacerdotes Tocan el arca Y no les pasa nada La gente De Betsemes Dice El versículo 19 Miró Adentro Del arca La cual La palabra Decía Que no había Que violar Y solo Los sacerdotes Lo hacían Y el resultado Fue que aquel Pueblo Comenzó a morir Y lloró Porque estaban heridos Con mortandad Y entonces Dice el versículo 21 Que mandaron mensajeros Por todos lados Diciendo Los filisteos Devolvieron el arca ¿Quién la quiere? No sabían Qué hacer Con la presencia De Dios Así que vinieron Dice el capítulo 7 El versículo 1 Los de Kiriat Jearim ¿Qué nombre? Y llevaron el arca De Jehová Y la pusieron En la casa De Abinadab Él era De los levitas Y era un sacerdote Santificaron A su hijo Eliazar Para que guardase El arca Y desde el día Que llegó el arca A ese lugar Pasaron 20 años Y la casa De Israel Siguió angustiada Si ustedes Siguen leyendo Van a ver Que la familia De Abinadab Empobreció Alguno De los hijos Perdieron Ellas sacerdotes 20 años El arca Allí Finalmente ¿Tienen sus Biblias Todavía? Bueno Váyanse ahora A segunda De Samuel 6 En vez de Primera de Samuel Y allí hay una historia Donde David Ahora es rey Ya no es Saúl Es David Y él recibe Y él recibe La información Que el arca Hace 20 años Que está en casa De Abinadab Y entonces Decide Llevar el arca A la tierra De Dios A la casa De Dios A la ciudad De Jerusalén Y dice Segunda De Samuel 6 3 Pusieron el arca Sobre un carro Nuevo La llevaron De casa De Abinadab Que estaba en el collado Y los dos hijos De Abinadab Usa Y ahí yo Guiaban el carro En un momento Cuando estaban llegando A un lugar Que se llamaban A Con Usa Extendió la mano Al arca Y la sostuvo Porque los bueyes Tropezaban Y que dice El versículo Siguiente Que que le pasó A Usa Dice que se Murió Así que David Hizo Parar Aquel día Y dijo No puedo traer El arca De Jehová Al pueblo Si no está Santificado Y entonces La dejó En la casa De un hombre Que se llamaba Obed Edom ¿Quiere decirlo Conmigo? Obed Edom Segunda Es Samuel 6 Versículo 12 Al tiempo David recibe La información Que Jehová Bendijo A Obed Edom Y a todo Lo que tiene A causa Del arca De Dios Y entonces David Fue Y llevó Con alegría El arca De lo de Obed Edom A la casa De David El arca Estuvo En casa De Obed Edom 6 meses Solo 6 meses 20 años En casa De Abinadab Y Abinadab Retrocedió 6 meses En lo de Obed Edom Y la palabra Dice que Obed Edom Prosperó En todo ¿Dónde está La diferencia? ¿Cuántos Conocen Creyentes Que por Caminar En Dios Son Constantemente Bendecidos Y otros No está La diferencia Ahora Escúchenme Cuando yo hablo De ser Bendecido No estoy Hablando De prosperar Económicamente Hablo De ser Feliz La felicidad Es un fruto De la comunión Con Dios La felicidad De verdad Bien entendida Es un fruto De la relación Con Dios La paz Profunda Es un fruto De la comunión Con Dios ¿Cuántos Conocen Creyentes Angustiados? ¿Cuántos Conocen? ¿Cuántos Conocen Creyentes Bajo Presión? ¿Alguien Conocen? Creyentes En derrota Creyentes Que no Tienen Nunca Paz ¿Alguien Conocen Este tipo De gente? ¿Cómo Es la Historia? ¿Cómo Puede Ser Que El arca Sea La Misma En casa De uno Y en casa De otro ¿Por qué El arca Mata Usa Y no Mata Obededón? ¿Por qué El arca Mata Un pueblo De filisteos Pero no Mata El pueblo Donde vive Obededón? ¿Por qué En un lugar Pasa Una cosa Y en otro Pasa Diferente? ¿Es que Dios Cambia? ¿Ustedes Qué opinan? ¿Dios Tendrá Preferidos? ¿Qué les Parece? ¿Tendrá Preferidos? ¿Habrá Gente Que Dios Habrá Gente A la Que Dios Ama Más Que A Otra? ¿Qué Les Parece? Pregúntenle Del lado ¿Dios Murió por Cristo Murió Por Todos? ¿Sí o No? Murió Por Todos? ¿Están Todos De Acuerdo? Bueno Es Verdad Murió Por Todos ¿Estamos Todos Iguales Delante De Dios ¿Qué Opina? Pregúntenle A que tiene Al lado Que tiene Cara De Sabio La palabra Dice que Dios Ama A todos Pero No hay Un Solo Versículo Donde Dice que Ama A todos De Igual Manera Más Bien Hay Decenas De Versículos De Gente A la Cual Dios Amó De Una Manera Particular No Nos Gusta Pensar En Esto Pero Es Así Por ejemplo Habló De Abram Y Dijo Es Mi Amigo Le Voy A Contar Todo Porque Como Le Voy A Contar Todo Abraham Que Es Mi Amigo Habló De Job Y Dijo No Viste Que No Tengo Otro Como Él En Toda La Tierra Habló De Pablo Y Dijo Este Mes Un Instrumento Especial Vamos A cuidarlo De Una Manera Especial Se Comporta Dios De Igual Manera Con Todos Mis Hermanos Que Opinan Ama Dios A Todos Si Ha Muestro Cristo Por Todos Absolutamente Se Mueve Dios Igual Con Todos Yo Creo Que No 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 Trenamiento De Equipando La Iglesia Que Nos Dio El Ministerio De Carlos Anacondia Alguien Vino Alguien De los Que Están Acá Vinieron Ustedes Se Acuerdan La Última Noche Carlos Subió A predicar Estaba Parado Allá Atrás Con El Pastor Pablo Y Con Moisés Él Tenía Que Hablar De Guerra Espiritual Pero Empezó Hablando Sobre Los Perdidos Y Entonces Moisés Me Codeó Y Me Dijo No Termina Yo No Entendí De Que Hablaba Pero Los 10 Minutos De Estar Predicando Carlos Estaba Parado Acá Y De Pronto Empezó A Llorar Y Empezó A Llorar Y Empezó A Llorar Y Se Quebró Y Terminó De Rodillas Llorando Y Fueron Casi Como 10 Minutos De Carlos Llorando Dejó El Micrófono Costado Y Solo Lloraba Y Fue Como Un Culto Raro Yo No Sabía Si Tenía Que Pasar O No Lo Codía Moisés Le digo Pasá Y Hacé Algo Me Digo ¿Qué Crees Que Haga? Digo No Se Algo Y Carlos No Paraba De Llorar A Los Momentos Se Le Pasó Se Paró Volvió Agarrar El Micrófono Trató De Retomar La Prédica Pero Yo fui Para El Quincho El Salón Que Tenemos Atrás Carlos Estaba En la Otra Punta Del Salón Arrodillado Llorando Entonces Le Pregunté A María Le Le Llevo Un té Yo No Sabía Que Hacer Y María Me Dijo No Espera Un ratito Ahora Un ratito Se Le Pasa Y Tiene Mucha Carga Por El País A veces Yo Me Despierto De Noche Lo Busco En La Y Y No Está Y Lo Salgo A Buscar Y Está Tirado En El Parque Postrado Llorando Por Argentina A Mí Mis Hermanos Yo No Hice Nunca Eso Yo No Me Pasé Nunca Toda La Noche Llorando Por Argentina He Tenido Tiempos De Oración Por Mi País Y Trato De Tenerlo Seguido He Tenido Momentos De Orar Horas Por Mi País Pero Nunca Me Llorando Por Mi País Así Que Ese Día Pensé Que Quizás Todo Lo Que Pasa Alrededor De Carlos Quizás Tenga Que Ver Con Eso Quizás Tenga Que Ver Con Lo Que Él Genera No Con Que Dios Lo Prefiera Quizás Tenga Que Ver Con Alguna Respuesta De Él Que Genera Lo Otro Alguien Me Entiende ¿Cuál Es la Diferencia? Usa Toca El Arca Porque Para Usa El Hijo De Abinadab El Arca Era Solo Un Mueble Hacía Veinte Años Que Estaba En La Casa La Había Visto Cien Veces El Papá Le De Haber Pedido Correzo De Ahí Movelo Que Tu Mamá Tiene Que Pasar La Aspiradora Pasarle El Blen Que Juntó Era Un Mueble Para Usa Así Que Cuando Se Movió En El Carro Él La Volvió A Tocar Porque La Tocaba Siempre Él No Se Daba Cuenta Que En El Lugar Donde Dios La Había Colocado Bajo La Protección De Los Levitas El Arca Era Una Bendición Pero Que Fuera De Eso El Arca Entra En Casa Obed Edom Y Obed Edom Se Le Alegra La Vida Lean Después El Texto Lo Celebra Y Entonces Es Prosperado Él Y Su Casa Así Que Yo Estaba Pensando Si No Estará Ahí El Asunto En Lo Que Yo Hago Con La Presencia De Dios Si No Será Lo Que Yo Hago Con La Presencia De Dios Lo Que Desata Determinadas Cosas En Mi Vida Y Abre Algunas Puertas O Cierra Otras Si No Será Mi Respuesta A Que Dios Me Visite Lo Que Abre Algunas Puertas Para Mi Vida O Cierra Algunas Puertas Para Mi Vida Pero Déjenme Decirles Que Creo Que Si La Presencia De Dios No Es Celebrada Dios Es Deshonrado Que Si Dios No Es Celebrado No Hay Nada En El Medio Es Honra O Deshonra Y Si La Presencia De Dios No Es Honrada Lo Único Que Corresponde A Eso Es Deshonrada Si Yo Me Voy De Viaje Y Paso Unos Días Sin Ver A Mi Esposa Y La Amo Con Todo El Corazón Pero Cuando Llego A Casa No La Honro Con Un Abrazo Y Un Beso No Hay Nada En El Medio Lo Que Ella Va A Sentir Es Que Yo No La Honro Si Un Amigo Que No Veo Hace Mucho Tiempo Me Lo Cruzo Y No Lo Celebro No Va A Sentir Ninguna Otra Cosa Que Lo Contrario No Va A Sentir Nada En El Medio Alguien Me Está Entendiendo Esta Noche Alguien Me Entiende Si O No No Hay Nada En Honro A Cristo Si Cristo En Mi Vida Ocupa El Lugar De Solamente Un Carpintero Será Para Mi Vida Alguien Que Arregla Cosas Y Nada Más Así Que Mis Oraciones Serán Señor Ayúdame Con Esto Arregla Lo Otro Toca Aquello Atá Desatá Cristo Sin Honra Es Solamente Un Carpintero Un Arreglador De Cosas Al Cual Recurriré Para Que Me De Paz El Día Que No La Tengo Me Libere El Día Que Me Siento Atado Un Arreglador Solamente Se Vuelve El Cristo Y El Señor Si Él Es Reconocido Y Honrado Si Él Es Honrado Si Él Es Reconocido Entonces Tiene Un Significado Para Mi Vida Y Si Eso No Pasa Pasa Exactamente Lo Contrario No Hay Nada En El Medio La Presencia De Dios Te Va A Bendecir O Te Va A Complicar Nada En El Medio No Hay Nada En El Medio ¿Qué quiere Decir Estar En Un Estado De Bendición Quiere Decir Que Todas Mis Cuentas Estarán Bien Que No Tendré Ningún Problema Que Nunca Me Enfermaré No Yo No Creo Eso Porque No Está En La Hombre Que Había Resucitado Gente Pero Que La Palabra Dice Que Murió De Una Enfermedad Así Que No Creo Que El Síntoma De La Bendición De Dios Por Ejemplo Es Que No Te Pase Nada Malo Porque Al Contrario El Señor Jesús Dijo Que En El Mundo Hay Aflicción Y Eso Es Lo Normal Que Nos Encontremos Pero Si Creo Que Caminar Con Cristo Y Estar En Cristo Quiere decir Por ejemplo Caminar Libre De La Angustia Alguien Más Cree Esto Que El Efecto De La Relación Con Dios Es Que Yo Libre Viva Libre Del Dolor Que Yo Pueda Tener Una Pérdida Y De La Mano De Cristo Superarla Y Pararme En La Roca Y Caminar En Victoria Alguien Me Está Oyendo Esta Noche Creo Que Eso Es Un Efecto De La Comunión Con Dios Creo Que Cuando Yo Lo Honro Esa Noche Subía Mi Autito Acomodé Mis hijos Cada Una Sillita Mi Pastor Me Llamó Y Me Dijo Venía A Dirigir La Alabanza Y Yo Tenía Que Ir A A A A A A A A Entonces Le Digo Mire Voy Para El Culto Pero No Voy A Dirigir La Predico Vos Dirigir La Alabanza Hacemos El Culto Juntos Digo No Hay Un Temita Que Tengo Que Comentarle Que Estoy Yendo Para Allá Pero No Voy A Dirigir La Alabanza Busque Otro Y Entonces Algunos De Ustedes Lo Conocieron Eduardo Me Dijo Si Dirigir La Alabanza Y Me Cortó Los Que Lo Lo Entiendan Por Supuesto Yo En Ese Momento Que Sentí No Me Entiende No Le Importa Lo Que Me Pasa Así Que Fui Juntando Los Argumentos Cuántos Saben Que Esto Es Un Campo De Batalla Y Algunos Lo Tenemos Doble ¿Verdad? Un Batallón Tenemos Pero Mientras Iba Manejando Hacia Drogué El Espíritu Santo Vino A Decirme Algo Me Gustaba Mucho Una Canción Que Cantábamos En Ese Momento Que Decía Siempre Te Alabaré Los Que Tienen Un Años Se Deben Acordar Igual Te Alabaré Hay Pruebas Problemas Que Quieren Que No Sea Así No se Hagan Los Jóvenes Cuántos Saben Esta Canción Y Era Como La Canción De Moda Yo La Había Enseñado Y Iba Manejando Y El Espíritu Santo Vino A Decirme Esa Canción No Vas A Poder Cantarla Nunca Más Y Me Empezó A Hacer La Lista En Vez De Las Canciones Que Podía Cantar Todas Las Que No Iba A Poder Cantar Eran Canciones Que Tenían Que Ver Con Alabar a Dios Pase Lo Que Pase Yo Había Cantado Cien Veces Pero Nunca Me Había Pasado Lo De Ese Día Y Ese Era Mi Día De Cantarla No Me Ese Día Pero Esa No Esa No Esa No Esa Esa No Esa No Esa 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 No 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 Esa No Iba Estar Bien Al Día Siguiente Pero Sabía Que De Alguna Manera Dios Me Iba Sostener Y Extrañamente Dormí En Paz Al Día Siguiente Las Cosas Estaban Todas Bien En Estar Bien El Efecto De La Comunión No Es Que Todas Las Cosas Todos Los Rubros Todos Los Ítems Me Funcionen Es Que Mi Corazón Funcione Siempre Como Dios Quiere Que Funcione También Tuve Días Que Oré De La Misma Manera Que Oré Por Mi Esposa Pero Mi Mamá Partió Desde Mi Perspectiva Demasiado Pronto Muy Joven Oré Igual Pero A la Mañana Siguiente Mi Mamá Había Partido Igual Que El Día Que Oré Por Mi Esposa Que A la Mañana Siguiente Estaba Sana El Día Que Mi Esposa Se Levantó Sana Estuve En Paz Porque A la Noche Había Estado En Paz El Día Que Partió Mi Mamá Estuve En Paz Me Dolió Y No Me Gustó ¿Qué Significa Andar En Victoria Y ¿Qué Es Lo Que Te Hace Andar En Victoria Toda La Diferencia Está En Lo Que Yo Voy A Hacer Con La Presencia De Dios Si La Presencia De Dios Es Honrada Tu 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 vida Va A Cambiar Cuando La Presencia De Dios No Es Reconocida No Hay Nada En El Medio Si Yo Llego A Casa Y María Está Esperando Un Abrazo Y Yo No Se Lo Doy No Hay Nada En El Medio Lo Único Que Va Sentir Es Que Yo no La Quiero Lo Suficient O Que No Estaba Esperando Verla De La De Por Manera Aquella ¿Por Que Dios Tiene Algunos Vínculos Con Algunos Acá Está Todo El Asunto En Lo Que Yo Hago Con La Presencia De Dios Cuando La Presencia De Dios Es Celebrada Mi Vida Va A Otro Nivel Cuando La Presencia De Dios Es Honrada El Dios Del Cielo Te Prospera Y Te Mejora En Todas Las Cosas Cuando La Presencia De Dios Es Deshonrada No Es Reconocida Y No Es Celebrada Lo Único Que Estoy Comprando Allí Es Una Fuente De Sequía Así Que Yo Pensaba Esta Noche Que Que Haríamos Con La Presencia De Dios Y Que Haríamos Con Cristo Y Donde Lo Pondríamos Pensaba Si Alguien Tiene La Bendición Esta Noche De Estar Pasando Por Algún Momento Difícil Y Poder Cantar Igual Es Una Bendición Gigante Es El Tipo De Cosas Que Llevan Tu Vida A Otro Lugar Es decir Yo Lo Que Digo Esta Noche Es El Arca De Dios Que Visita Tu Casa Y Que Visita Mi Casa Todos Los Días Si No Es Atendida Entonces Lo Único Que Trae A Mi Vida Es Sequía Cuando La Presencia De Dios No Es Atendida Bueno La Presencia De Dios No Es Atendida El Día Que Yo Elijo Levantarme Y Vivir Toda Mi Vida De Todo Mi Día Sin Darle A Dios Nada De Atención Saben Que La Palabra Dice Que Cuando Yo Duermo Saben Que Hace Dios Alguien Sabe Lo Llega El Salmo Dice Que Cuando Yo Duermo El Que Hace Duerme Que Hace Vela Así Dice La Palabra Y Yo Me Levanto A La Mañana Y El Salmo Dice Y Desperté Y Él Velaba Cuando Yo Decido Un Día Dos Días Y Me Decido Pasarme Toda La Semana Sin Prestarle A Dios Atención Que Estuvo Del Lado De Mi Cama Toda La Noche Mirándome No Sacando Sus Ojos De Mi Jamás Y Mi Primera Reacción De La Mañana Fue Ignorarlo Estoy Diciendo Algo Yo No Estoy Hablando De Ser Un Creyente Correcto Incorrecto Estoy Hablando Un Vida Más Intensa Cuantos No Están Conformes Con Los Que Tienen Y Dicen Yo Sé Que Hay Más Y Yo Quiero Más Con Dios Hay Algunos Así Acá Esta Noche Hay Alguien Acá Esta Noche Dice Yo Quiero Vivir Algo Más Intenso Con Dios Donde Queda Algo Más Intenso Con Dios Te Digo Esta Noche Algo Más Intenso Con Dios Queda Acá Que No Haya Un Día De Mi Vida Donde Yo No Lo Reconozca Donde Yo No Lo Celebre Donde Yo No Lo Honre Donde Yo No Lo Extrañe Donde Yo No Arranque Mi Vida De Mi Día Sin Procurar Esto En Mi Alma Un Encuentro Con Dios No Una oración Que Hice Cien Veces Estar En Su Presencia Y Estar Con Él ¿Cuántos Esta Noche Dicen Yo Quiero Algo Más Intenso Con Dios Algo Más Intenso Con Dios Algo Más Fuerte Con Dios Si Esta Es Tu Búsqueda Esta Noche Ahí Donde Estás Ponete De Pie Esperen No Es Una Obligación Es Algo Que Usted Dice Yo Quiero Algo Más Con Dios ¿Cuántos Creen Que Si Nos Juntamos En Su Nombre Él Está Vino Alguien Más En El Nombre De Jesús Esta Noche Dios Está Aquí Esta Noche Pero No Es Igual Para Todos ¿Y Qué Es Lo Que Hace Que Alguien Salga De Acá Esta Noche Habiendo Estado En La Presencia De Dios Y Alguien Salga De Aquí Esta Noche Sin Haber Estado En La Presencia De Dios Necesito Un Tecladista Caro Ramírez Está ¿Está Caro Vení Caro ¿Por qué El de Al lado Puede Llegar A salir Mejor Entre Comillas Que Yo O Que Vos ¿Qué Es Lo Que Hace Y Todo Está Acá Todo Está En ¿Qué Hago Yo Con Dios El Asunto No Es Si Dios Anda Bendiciendo A Uno Salteándose Al De Al Lado Abrazando Aquel Y No Abrazando Al Otro El Asunto Es Quien De Nosotros Avanza A Abrazar A Dios Quien Va Entrar El Arca Quien Va Llegar El Arca Y Dice Esto Es Por Lo Cual Late Mi Vida Esto Es Por Lo Cual Late Mi Corazón Esa 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 La Diferencia Él Está Ahí Ofrecido O sea El arca Está Ahí Llega A tu Casa Llega La Mía ¿Por qué Va a Bendecir Una Y no Uno Uno puede Tenerla 20 Años Y no Significar Nada Obededón La Tuvo Seis Meses Y Significó Todo ¿Cuál Es la Variable? ¿Dios Prefirió a Uno Sobre Otro O Habrá Sido Lo Que Uno Hizo Y lo Y lo El Otro No Hizo Ahí Va a Ser Mi Primer Respuesta Porque Yo Sé Cuál Es la Expectativa De Él Que Estuvo Toda La Noche Mirándome Y no Apartó Sus ojos De Mí Jamás Y Mientras Yo Dormía Él No Duerme Él Estuvo Ahí Y Yo Me Levanté Y lo Salté Y Me Esperó Toda La Semana Un Rato Me Persiguió Por Todos Lados Porque Cada Que Yo Tuve Algún Lío Me Acordé Y Le Dije Señor No Me Dejes Y Él Dijo Ok Y Me Anduvo Persiguiendo Por La Vida Con La Expectativa De Que En Algún Momento Yo Me Iba A Sentar Un Rato Con Él A Decirle Las Cosas Que Él Espera Oír Él No Espera Oír Que Yo Le Voy a decir Que Le Voy a Hacer Siempre caso Porque Ya me Conoce Y Sabe Que En Algún Momento No Me Va A Salir Tampoco Está Esperando Que Yo Le Diga Que Voy a Hacer Todo Bien Porque Me Conoce Tampoco Está Esperando Que Yo Le Prometa Cosas Incumplibles Está Esperando Otro Tipo De Cosas Está Esperando Que Yo En Algún Momento Pare Lo Mire Y Le Diga Señor Para Mí No Hay Nadie Como Vos Vos Las palabras Que Sé Decir Las Mejores Y Sé Las De Que Lo Honre Está Esperando Ese Rato Está Como Preso De Su Amor Dispuesto A Caminar Atrás Mío Toda La Semana Hasta Que Llega El Momento En Que Yo Pare En Medio De Mi Día Ocupado Y Le Diga Aunque Sea Un Momento Como Le Dijo El Rey David Ah Si Me Dieras Un Beso Porque No Hay Nada Que Yo Desee Más Que Eso Que Me Tengas En Tus Brazos Que Yo Lo Honre Que Llega El Arca A Mi Casa Y Yo Lo Celebre Y Diga No Me Ha Pasado Nada Mejor En Este Día Que Este Momento De Estar Con Él Y A Veces Voy A Cantar En Medio De Un Día Que Está Todo Bien Y A Veces Me A Tocar En Medio De La Noche Más Oscura A Veces Voy A Cantar Los Mejores Días De Mi Vida Pero Otras Veces Tendré La Oportunidad De Cantar En Algunos De Mis Peores Días De Mi Vida Y Esa Canción Tendrá Otro Peso No Es Si Él Yo No Ando Persiguiendo A Dios Con Mis Oraciones A A Ver Cómo Lo Engancho Es Él Que Me Está Esperando A A Ver En Qué Momento Yo Paro Para Él Bueno Acá Estamos Esta Noche Paramos Para Él O Algunos Por ahí Vino Por Costumbre Pero Voy A Creer Que La Mayoría Paró Y Paró Su Día Y Paró Su Domingo Y Dijo Voy a ir a un altar Me parece Que Dios Va A Estar Entonces Yo Te Digo Esta Noche Honrá Dios Hace Algo Con Dios Hace Algo Con Él No Te Vas A Ir De Acá Creyendo Que Porque Cantaste Tres Canciones O Escuchaste Un Sermón Ya Está Porque Esto Es Lo Triste Que Uno Puede Haber Estado En Un Lugar Donde Se Habló De Él Y No Haberse Encontrado Con Él Entonces No Sé Cómo Fue El Culto Con Vos Hasta Ahora Lo Que Si Sé Es Que Deberías Parar Ya Y Honrarlo Adorarlo Decirle a Dios Las cosas Que Él Espera Oír Dale Adoración Y Bendecirlo Igual Que El Que Tenés Al Lado Y Totalmente Diferente En El Nombre De Jesús Y Si No Sabes Cómo Hacerlo Bueno Adorar A Dios Es lo Más Fácil Del Mundo Porque Cualquier Cosa Que Sepa Decir Buena Dios Se la Merece Cualquier Cosa Buena Que Sepas Decir Seguro Dios La Tiene Y La Merece Así Que Esta Noche Antes De Irnos Honra Dios Bendecilo Dale Gloria Exaltalo A tu Manera A tu Forma Como vos Quieras Pero Exaltalo En el Nombre De Jesús Miren Déjenme Darles Un Secreto Más Yo Tengo Que Llegar A casa Y Darle A Marisa Lo Que Ella Espera Tengo Que Entrar A mi Casa Con La Expectativa De Que Le Gustaría A Mari Que Yo Le De Ya Sé Que Va Esperar Un Regalo No Importa Si Es Chiquito Grande Pero Le Gusta Quiere Decir Que En Algún Momento Pensé En Ella Aunque No Estaba En Ella Y Elegí Algo Para Ella Y Sé Que Tengo Que Llegar Con Algo Y Sé Que Va A Esperar Que Lo Primero Que Yo Haga Sea Dejar La Valija Y Darle Un Abrazo No Le Importa Si Estoy Cansado No Le Importa Si Viaje A Largo Ella Cree Que Yo La Amo Por Encima De Todo Eso Y Que Verla Me Va A Alegrar Y Que Entonces Lo Que Más Voy A Querer Hacer Es Darle Lo Que Ella Está Esperando No importa Nada Más Eso La Honra La Alegra La Hace Sentir Bien Y Me Hace Sentir Bien A Mí Y De Pronto No Importa Cuántos Días No Estuve En ese Momento Se Solucionaron Quedaron Cubiertos En un Segundo Ya Charlaremos Y Después Desarmaremos La Valija Y Todo Lo Demás Pero En ese Momento La Cercanía Resolvió Todo Lo De Los Días Anteriores Alguien Me Está Entendiendo Esta Noche Entonces Lo Que Te Digo Es Esto Dale A Dios Esta Noche Lo Que Él Quiere Oír Adoralo Abrí tu Boca Y honrálo De una Manera Que se Oiga Que el De al Lado Te Oiga Que el De adelante Te Oiga Que A vos No Te Da Vergüenza Que Lo Gritarías Acá Que Lo Gritarías En Cualquier Lado Que Lo Dirías En La Calle Porque Lo Decís En Su Templo Pero Si No Te Animás Acá Probablemente No Lo Hagas En Ningún Lado Y Si Viene Una Canción A Tu Vida Soltala En Esta Noche En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Abrí Tu Boca Y Adoralo Honralo 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 La Presencia De Dios Pasa Por Tu Vida Reconocela Dale Gracias Exaltalo Bendecilo Dale Gloria Honralo Honralo Si No Hay Nada Como Él Entonces Que Eso Sea Lo Que Dios Oiga Dale A Dios Lo Que Está Esperando Oír Esta Noche En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús No Sé Si Hay En Esta Iglesia En Este culto En Esta Noche Alguien Capaz De Amar A Dios De Tal Manera Que No Le Importa Nada Lo Que Piense El Resto Porque Si Hay Alguien Abrí Tu Boca Y Adoralo Adoralo En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Vean Que Acá Hay Algún Nivel De Lucha El Infierno Conoce Esto Que Estamos Haciendo Por Eso Va A Frenarlo Yo Digo Esta Noche Que Sea De Acima De Todo El Es El Número Uno No Hay Nadie Por Arriba De El En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Alguien Que No Tenga Vergüenza Y Abra Su Boca De Una Manera Que Se Oiga Por Arriba Del Resto Reconociendo En Esto No Me Importa Aunque Él Me Mate En Él Confiaré Y No Hay Nada Más Grande Que Mi Él Es El El Es El Es El Alfa La Omega Es El Rey No Hay Nada Que Se compare A Él En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Dale A tu Dios Esta noche Lo Que Tu Dios Espera Oír Dale Tu Mejor Abrazo Dale Tu Mejor Alabanza Dale Tu Mejor Oración Deja De lado Cualquier Cosa Que Te Separe De Que Llega Y yo digo Te Alabo Señor No Hay Nadie Como Tú No Hay Nadie Como Tú Señor Tú Eres El Rey En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Y cantaré los días de sol Y cantaré los días de lluvia Siempre mi Dios merecerá que lo honre y que lo adore y que lo exalte en esta noche que tu cuerpo lo adore que tu garganta lo alabe que tu vida lo exalte en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mi hermano usted haga lo que Dios está esperando yo le dije que se ponga de pie ahora le digo haga lo que tenga que hacer si usted haga lo que sea pero dele a Dios lo que le está esperando esta noche pase por encima de todo y dele a Dios lo que le está esperando en esta noche honrelo de la manera que le espera dele el abrazo con el que él te está esperando exaltarlo en la forma que hace falta exaltarlo y bendecilo de la forma que Dios espera ser bendecido en esta noche y no te importe nada no te importe ninguna otra cosa que Dios salga de este templo en esta noche habiendo sido honrado y bendecido abrazado por un pueblo que lo ama que lo ama por encima de todas las cosas que no le importa nada que dice aquí está Cristo y cuando él está para mí todo se cae no hay nadie que pueda ocupar su lugar en el nombre de Jesús 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 nadie puede ocupar su lugar no hay nadie o no hay nadie no hay nadie Ia, canta ramamente le 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 le... Mamma... Muita, la mamma... Ia, canta ramamente le le le... Ia, canta ramamente le 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 le... Mamma Shino... Y si te tengo a ti Lo tengo a todos, mi amado, mi tesoro Fuera de ti, amaneceros, Señor Cristo Jesús, eres mi plenitud 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Oh, Cristo Jesús, eres mi plenitud 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 El culto para nosotros termina aquí Si usted tiene que ir, usted está libre Usted puede quedarse, usted puede irse Puede hacer lo que usted quiera Para los que quieran, vamos a adorar un tiempo a Dios Pero si usted tiene que ir, está libre, vaya a casa Le bendigo, Dios camina con usted Pero para el que quiera esta noche Vamos a quedarnos unos momentos adorando a Dios En el nombre de Jesús Solamente voy a decirle algo al que va a quedarse Si usted va a retirarse Hágalo en silencio Pero si vas a quedarte Extende tus manos a Dios un momento Deja que la paz de Dios te inunde y te llene Que Dios te cubra Que la paz de Dios te llene En el nombre de Jesús Que el Espíritu Santo te inunde en esta noche Como un hijo que estira las manos al Padre Extende tus manos a Dios esta noche Y honrálo Y bendecilo Y deja que Dios te llene El Dios que te espera Que te estaba esperando Al Dios al que le das justo Lo que Él quería oír En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Usted está en libertad El altar está abierto Si usted necesita venir al altar El altar está abierto esta noche Para honrar a Dios En el nombre de Jesús Si te tengo a ti Mi amado Mi besoro Fuera de ti El altar está abierto esta noche Gracias.